Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. Vaya reacción de Adana Paula al ser cuestionada si Erezar Gómez la acompañó al alfombra roja de un evento, pues a pesar de que el actor estaba a metros de ella, aseguró que fue solo una coincidencia. Ah, sí, sí, está increíble, creo que muchos, muchos amigos nos vamos a reunir el día de hoy y lo más importante es disfrutar de esta entrega de premios y del evento que es parte de esta generación, ¿no?, de los mileniales. Aunque ellos nunca han confirmado su noviazgo y los paparazzi constantemente los captan juntos en situaciones tiernas, a la actriz y cantante le despreocupe la cosa de los fotógrafos. Yo siempre he dicho, todas las personas hacen su trabajo, tanto los paparazzis como ustedes, como nosotros, cada quien es su trabajo y no juzga a nadie. Y aunque nunca ha sido grosera o agresiva con los profesionales de la lente, confía en que ellos sean quienes también brinden respeto a su vida personal. La verdad es que siempre y cuando tú estés, este, ¿cómo te digo?, con tu privacidad normal y tenerla así, privacidad, ¿no?, porque eso se llama. Y creo que lo más importante es eso, dejar que las cosas fluyan y, pues, no esconderte de nadie. Al final, sí, la verdad es que sí. Pero no lo cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3. El Salvador fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!